Asimismo por el mes de las artes se realizó exposición en la unidad educativa latinoamericana en donde hubieron diversas obras de arte realizadas con materiales de reciclaje. El parque central de nuestra ciudad de Machala fue el escenario para que los estudiantes de la unidad educativa particular latinoamericano realizaran la presentación de su exposición artística muy peculiar ya que todas las obras fueron elaboradas con materiales reciclables. Una tarrina de atún y un cidil dañado y lo utilizamos para alfiletero. Ese jarrón que usted ve allí es con vejiga y una botella de tres litros y usted lo ve un hermoso jarrón y sábana desechable. Todo lo que usted ve es llanta para mesa de centro y también se hace mueble. La exposición logró cautivar la atención de cientos de machaleños que observaban asombrados la variedad de obras de arte con material reciclado, ante lo cual los estudiantes se sintieron muy complacidos. Tenemos como nuestro trabajo es reciclar, reciclamos botellas para hacer un cesto de basura y darle un uso a lo que ya todo el mundo lo desecha. No le dan importancia, pero de esta forma podemos reutilizar y darle un buen uso. En un mundo donde nos inunda la contaminación, propuestas como la del Colegio Latinoamericano aportan nuevas propuestas e iniciativas que bien deberían ser apoyadas por alguna institución. Daniel Herdoiza, Noticiero TV Oro.